Tu amor inesplitable, irresistible Tu amor, mi ancla, mi esencia Cuanto te amo Dios Escucho tus latidos Tu amor es mi pasión Y con tus cuerdas me atraes a tu corazón Inigualable eres Dios Fuente inagotable es tu amor Rindo mi perfume a tus pies Y te adoraré Tu amor inexplicable, irresistible es tu amor Mi ancla, mi esencia Cuanto te amo Dios Escucho tus latidos Tu amor es mi pasión Y con tus cuerdas me atraes a tu corazón Señor, inigualable eres Dios Fuente inagotable es tu amor Rindo mi perfume a tus pies Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Inigualable eres Dios Fuente inagotable es tu amor Rindo mi perfume a tus pies Rindo mi perfume a tus pies Y te adoraré Y te adoraré Es tu amor Es tu amor que me sacia Es tu amor que hoy llena Todo mi ser Por tu amor venceré En tu amor viviré Y no me moveré Y no me moveré De ti, de ti Fuente inagotable es tu amor Fuente inagotable es tu amor Fuente inagotable es tu amor Rindo mi perfume a tus pies Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré